hola amigos de farándulas hoy les cuento que ya faltan pocas horas para que de inicio a la comic con 2024 donde habrán grandes artistas internacionales y hoy fue la rueda de prensa así es que veamos a continuación qué pasó en esta gran rueda de prensa a la octava convención comunico en ecuador para nosotros es un gusto poder presentar a nuestros invitados sin duda van a ser la alegría y la emoción de todos los fans del comunico en ecuador 2024 esperamos que todos ustedes puedan dar cita durante viernes, sábado y domingo para que puedan explicarle la mejor convención de la cultura pobre para nosotros cada año es un compromiso con la sociedad hoy en el país poder presentar las mejores escenografías las mejores atracciones, los mejores invitados y este año no es excepción y todos van a estar felices y gracias Kiko, muy amable buenas palabras, Montaigne en estos días que acabamos de pasar, la reactivación fue tan importante y masiva que se generaron más de 60 millones de dólares que se quedaron de proyectil por ende cuántos empleos se pudieron multiplicar en estos días y solamente aquí los contaban, como el activo y el comitón son 1.200 los empleos directos y sin contar los indirectos en general gracias a ustedes de estar aquí, a que ustedes van a replicar la noticia de manera positiva para que más de 40.000 personas se puedan rebasar la cifra de otros años y puedan venir a hacer tres posiciones a este 18.24 bienvenidos a nuestra ciudad, somos una ciudad cálida, hermosa, con la mejor gastronomía del mundo y espero que la pasen bien, que se acoyen obviamente la iniciativa de la empresa privada, de la empresa privada ¿sabemos que eres la voz recurrente de Timothy Chalamet? ¿Qué se siente cuando ves la noticia de que va a salir en una nueva película? es como, ah mi güey, voy a tener más trabajos de año, o que es la emoción, que sientes? yo creo que es una mezcla, una parte de mi dice, ya tengo trabajo y otra parte de mi, al final de cuentas, nunca trato de pensar que los personajes son míos tengo la fortuna de prestarles voz y de trabajarlos y poder vivir sus historias cuando trabajo en las películas pero nunca pienso como, ya el personaje es mío, ya no hay competencia siempre puede pasar algo, entonces, por ejemplo, ahora que va a salir la película de Bob Dylan y obviamente me emociona mucho el tener la oportunidad de grabarla y a mi me encantaría regresar para allá y entiendo que de alguna manera todo apunta a que pase así pero nada, hasta que uno no está ahí en la cabina, grabando, no puedes cantar Victoria entonces, nada, deseo que así sea, y sin duda hasta ahora me ha regalado poder grabar algo con muchísimas cosas en mi carrera desde poder conocerla, platicar con ella en una parte 2, hasta estar acá en Ecuador platicando con ustedes entonces, esperemos que así sea, mejor escríbanle, aguarden ahí, que me reporto, ¿no? gracias, gracias bueno, sí, bueno, me gustaría escuchar acá en general, en saber qué piensas sobre los de aquí y cuáles son las expectativas que tienen para este evento y es por qué yo ahí vamos queridos amigos, bueno, yo he estado juntos una vez en el planeta, en el planeta, en el planeta en el planeta, 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 en el planeta bueno, he hecho un programa a través del personaje del equipo que es muy popular y yo creo que a todos ustedes me pego el micrófono que me peguen el micrófono que me peguen el micrófono ¿te digo desde el principio? sí era Rami y Eva entonces el señor les dijo, no coman de esa manzana ok, no fui un día al principio pero, contestando a tu pregunta, yo ya conocí en Guayaquil, lo conocí hace muchísimos años y ahora me encuentro muy moderno, muy limpio, muy bonito y además, independientemente de todo eso, me siento muy feliz que me he llamado para compartir con todos los compañeros y compartir con toda la gente que nos da el favor de vernos a través de la televisión del cine de lo que sea muchísimas gracias, les cuento un poquito que ya la mayoría de mis compañeros ya murieron de la ciudad de Chavo ya nada más quedamos cuatro la Chindrina, Kiko, Ñoño y Doña Florinda pero Doña Florinda cada que se duerme, la velan ya quedaron muy poquitos pero muy agradecidos, eternamente agradecidos Guayaquil, los quiero mucho, ahorita me toca decir a mi, los amo porque realmente los amamos yo me llevo muchas impresiones todas hermosas gracias a este personaje le agradezco a todos y cada uno de ustedes y en nombre de todos mis compañeros que ya están allá y otros abajo como una vez después de un anécdota estaba muy enfermo cuando se me madruga estaba en un hospital yo tenía que ir a, a este, a Santa Cruz, Bolivia por un hospital firmado y me fui a despedir de él me fui a despedir de él y este ya estaba muy tranquilo y al abrazar después de tantos años de hacer el programa El Chavo empecé a llorar y me dijo ya, ya, no llores, que chetón allá te espero digo con el señor no te respeto allá va y bueno pues, con todo compañeros a nombre de todos ellos y en el mío propio les agradezco muchísimo la atención que se hayan trasladado aquí muchísimas gracias ustedes son un porcentaje muy grande de la popularidad que ponemos cada uno muchas gracias amigos bien amigos, esto fue lo que pasó hoy en la rueda de prensa donde estuvo el actor internacional Carlos Villagrán así es que no se olviden de venir todos a la Comic Con acá en el centro de convenciones este fin de semana reportado para Farándula en Suave el Puma y la Farándula que nos ayudó a hacer un coentrón no nos ayudó a hacer un coentrón y nos ayudó a traer a la Blas que se ha hecho un coentrón Gracias.